...internacional, y ahora nos vamos a la noche, también tenemos nuestros problemas. Así es. Todos tenemos un trama adentro. Todos tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros temas, la verdad, de contingencia, nuestros temas de fuerte discusión. En el estilo tradicional de la cuarta, aprueban segunda pata del retiro del 10% en una sola cuota. A ver, ayer la Comisión de Constitución tenía que ver finalmente el segundo retiro del 10%, pero no se aprobó. Hay un montón de indicaciones que se están poniendo para diferenciarlo un poco de lo que fue el primer retiro. Todos los cálculos decían que ayer iba a salir listo, aprobado, pero no ocurrió así. ¿Cuáles son quizás las principales cosas que podrían cambiar, las condiciones que podrían cambiar respecto al primer retiro? Lo conversamos de inmediato. Estamos junto a Gonzalo Víncer, de Convergencia Social, y estamos también junto a Tomás Fuentes, de Renovación Nacional. ¿Cómo están, diputados? Bueno, la gente... Muy bien, gracias. ¿Cómo están los diputados? La gente está con algunas dudas de este segundo retiro. A ver si nos pueden dar luces de lo que ayer se discutió, porque se dieron plazo hasta las 8, se alargaron el plazo, alargaron el plazo hasta las 20 horas, pero no se alcanzó a discutir todas las indicaciones que tiene este proyecto. ¿Por qué no nos ayuda Gonzalo con estas indicaciones y a su juicio, si están bien o están mal? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es... O sea, lo primero que hay que discutir es acerca de si es que esto se va a aprobar o no, porque hay gente que está en contra de que esto se apruebe, y me gustaría referirme un poquito a eso, al general, si me lo permiten. Ya, entonces hablemos del general y después Tomás Fuentes responde al general y vamos aclarando los puntos. Para que seamos ecuánimes en la repartición de la palabra. Sí, lo que pasa, Monse, es algo súper importante. La crisis no ha terminado, hay comunas que siguen en fase de confinamiento, y para reimpulsar la economía se requiere un empujón, y yo creo que ese empujón la idea es que no quede en el camino, sino que llegue a las manos de la gente, que como lo he dicho muchas veces en este programa, cuando se le entrega plata a la gente no es que haga origami ni se coma la plata, sino que se la gasta en la economía y eso es un reimpulso. ¿Cuáles son las dos más críticas más importantes que se hacen a este proyecto? El primero es que la gente se está comiendo su ahorro, lo cual es cierto, pero ¿cuál es el problema? Que la gente actualmente ya se está comiendo su ahorro, y quiero dar un dato súper importante. Mucha gente en nuestro distrito que compartimos con Tomás está retirando la plata del ahorro de los comités de vivienda. Gente que lleva 8, 9 o 10 años en un comité de vivienda está sacando la plata porque necesita comer, y eso está haciendo que se desintegren comités que llevaban 10 años existiendo. O están vendiendo la casa o, peor aún, se están endeudando con un banco, lo que es sinónimo de no volver a tener ahorros nunca más. ¿Y cuál es lo otro que se dice? Que esto tiene un costo sobre las pensiones futuras. Sí, es cierto, pero las pensiones futuras actualmente ya son un desastre que va a requerir una cirugía mayor y una justicia tributaria para poder mejorarse. ¿Y por qué eso es importante? Porque actualmente hay mucha gente que tiene una cantidad de plata que se la tuviera entera en sus manos, puede hacer cosas, puede, qué sé yo, pagar una deuda, puede poner un pie para una casa, como les decía antes, con subsidios, pero que dividida, calculada para 110 años, no sirve de absolutamente nada porque le llegan 20 lucas al mes desde el sistema. Porque además tenemos que tener en cuenta que todavía no se arregla el tema de la tasa de mortalidad y los trabajadores y trabajadoras chilenas están, además de viviendo pobres y muriendo pobres, están heredando la mitad de lo que ahorraron en su trabajo, cosa para la cual no es el sistema de pensiones. Perfecto. Gonzalo Vinter, entonces, explicando por qué es necesario y urgente el segundo retiro. Tomás. No sé, Julio César, mira, la verdad es que les quiero dar tranquilidad porque yo sé que es un proyecto muy popular. Ahora que sea popular no quiere decir que sea conveniente o que sea responsable. Efectivamente la gente se puede quedar tranquila porque va a ser aprobado y yo no tengo dudas que va a ser aprobado por una amplia mayoría porque es un proyecto que tiene, según la encuesta, el 80% de aceptación o de popularidad. Por tanto, mis minutos los quiero aprovechar solamente en entregar mi información porque al ser un proyecto voluntario, la gente que va a poder acceder al segundo retiro al 10%, me interesa que sepa solamente qué significó que involucra. Y para eso creo que hay que analizar, como bien decía Gonzalo, el escenario, pero principalmente tres variables, Monse, Julio César, que ocurrió con el primer retiro. Habían 11 millones de pensionados disponibles para retirar, retiraron en total 9.5 millones. 2 millones quedaron con 0 pesos. Eso es un dato y hay que tenerlo arriba de la mesa porque significa para el futuro de este gobierno un costo, un gasto, que hay que ir en auxilio de ellos. Como dato, en 1970 la población activa versus los pensionados era de 6.2 veces. Tomás, ¿por qué este gobierno va a ir, tiene que ir en ayuda de los pensionados que se quedaron sin, si le quedan 15 meses nomás? ¿O tiene un dato que yo no tengo? No, 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 el Estado. Y para lo que se demoran en las ayudas, para lo que se demoran en las ayudas, este gobierno estaría... Le vamos a responder a Gonzalo al tiro de eso a las ayudas. Esa es la tercera patita, porque primero quiero decir situación de los pensionados, segundo, cuánto nos estamos endeudando, porque la gente cree que tenemos la plata a guardar un tesoro, y tercero, ¿qué significa las ayudas? Porque hay gente que no me ha ayudado a nada. Pero mira, en 1970 los activos versus los pensionados era una población 6.2 veces mayor. En el 2019, hace un año, 4.3. En el 2035 vamos a ser 3.2. Por tanto, el sistema de reparto, Monce y Julio César, ya no existe, no es viable, porque vamos a llegar a un punto de que uno va a tener que trabajar para mantenerse a uno mismo y también a un pensionado. Entonces hay que tener un sistema mixto, como han avanzado todos los países, en capitalización individual, como también solidaridad. Ya, pero de eso nos estamos hablando, Tomás, estamos hablando de las indicaciones de... Ayer lo veíamos que hay un concepto, ¿ah? Es que escúcheme, escúcheme, escúcheme. Por eso no es bueno hablar del general nunca. Yo siempre he dicho, no, no sé que no se hable más del general. Porque empieza esta cuestión, que empieza a hablar cualquiera de cualquier cosa, Tomás. Hablemos de... Porque escúcheme. El segundo retiro del 10%, escúcheme, Tomás. El segundo retiro del 10%, básicamente la gente de R.N. le está metiendo indicaciones. ¿Para qué? Para focalizarlo. Hablemos de esa focalización. Por favor. Sí, pero es que para entender la focalización tienes que entender cuál es el problema. El problema que te estoy diciendo ahora es que si todos volvieran a retirar los 2 millones más, llegaríamos a 4 millones sin pensiones. Y algunos dicen, pero esto casi que es gratis. No, pues si malestado significa de los 8.000 millones que se autorizaron, 9.000, perdón, más los 4.000 adicionales son 13.000. Llevamos 30.000. Para el 2021 va a haber un presupuesto de 13.000 millones más. Dicho esto, estamos hablando de un endeudamiento del PIB total. Y con esto cierro, del 33 vamos a llegar al 2025 al 45%. Tomás. Por tanto, cierro con esta frase. El Estado no va a tener respuesta, no va a tener respuesta para ese escenario de los 4 millones de pensionados porque el Estado no va a aguantar. Dicho eso, hay que evitar. Diputado, pero le pido algo, no hagamos ficción de lo que va a pasar o si va a poder o no va a poder el Estado en unos años más o en 20 años más, si va a poder o no va a poder porque capaz que ni existamos como planeta. Pero lo que le estoy pidiendo yo es, ¿por qué si el éxito del retiro de los fondos de pensiones es la universalidad? Porque el gobierno no le ha podido dar el clavo a la universalidad y ha tratado de hiperfocalizar todo. ¿Por qué quieren focalizar lo único que era universal? Esa es la pregunta que... Y con esto me despido, si quiere que esté al mando. Julio César, es que te la voy a contestar, pero creo que lo responsable también es entregar la información a la gente para que pueda tomar una decisión informada. Y tú me dices, pero no inventemos. No, pues si no se trata de inventar, pues Julio César. Pero es que usted me está diciendo lo que no va a poder hacer el Estado en 40 años más, Tomás. No, no son 40 años, es que es Julio César. Pero es que Tomás, a ver... Pero mi amor, sí, que no me dejan argumentar. A ver, voy a mediar. Es interesante, yo creo que también nosotros tenemos que saber lo que piensa cada cual respecto a lo que va a pasar con el Estado en 20 años más cuando esté más gente jubilada. No, la tolerancia cero. Pero yo creo, yo creo que en este minuto... Es que esa información... Sí, perfecto. Julio César, pero Tomás, escuchamos... Es que... Claro, te están equivocados. No, yo soy la mediadora. Entiendo lo que tú dices, entiendo que el contexto, entiendo que hay responsabilidades históricas, proyección al futuro. Pero queremos saber ahora cuáles son las indicaciones. Según hoy día el oficialismo, este retiro del 10% no sería para el que lo quiera, sino que habría una serie de condicionantes y se las voy a leer porque aquí aparecen. Y a ver si se está de acuerdo o no. Es que déjame terminar de decir una cosa. Que haya disminuido en un 30% los ingresos. Es que, Montse, pero Montse, escuchen. Y devolución del retiro. Te explico, te explico el tiro y el detalle. Tomás, Tomás, es súper difícil hablar contigo. Te la mando por mail, Montse, para que... Montse. Tomás, como tú no has decidido... Tomás, explico el tiro, pero dame un minuto. No, no más. Tomás, no más. Te voy a decir cuáles son las indicaciones, más bien se las voy a decir a la gente. Las indicaciones que hoy día se están conversando, para que las discutamos si son buenas o malas. Las indicaciones son que las personas, solo quienes hayan perdido el trabajo o hayan visto que sus ingresos disminuyen en un 30%, puedan acceder a este segundo retiro. Eso es lo que habla cuando Julio César se refiere a focalizarlo. Es decir, aquí no es el que quiera lo saca, sino que es bajo ciertas condiciones. Esto no significa que esté aprobado así, pero son las indicaciones que presentaron algunos de los diputados oficialistas para este segundo retiro. Vamos a preguntarle a cada cual si están de acuerdo o no con esta focalización, Gonzalo Vinter. No, no estoy de acuerdo. Creo que por la forma en que les estaba contando anteriormente, la necesidad que tiene hoy día el pueblo de Chile de poder tener cierta liquidez para reimpulsar la economía del país y del hogar, que están obviamente interconectadas, es tan compleja y tan diversa que estas focalizaciones son bastante, que estos proyectos de focalización son bastante ciegos a cómo está funcionando el asunto. Entonces, por ejemplo, la gente que está sin trabajo, bueno, pero hay gente que tiene un trabajo en Chile que gana 400 mil pesos y tiene tres o cuatro hijos. Esas personas tampoco tienen realmente una holgura como para decir, oiga, sabe que usted está con trabajo, así que usted esto no lo necesita. También puede estar perdiendo la casa y también puede estar sin casa y, por lo tanto, sacando su plata del ahorro del subsidio a la vivienda, que es lo que a mí me tiene preocupado. Que hayan disminuido el ingreso en un 30%. Ustedes se dan cuenta lo que va a significar para el Estado de Chile calcular la disminución del ingreso y el tema del que cambió el asfixi. Eso van a ser un año con devoluciones, con errores, va a ser un desastre. Y el impuesto a la renta o la devolución del retiro, eso es un préstamo y nosotros no queremos préstamo. O sea, ojalá el gobierno rápidamente, y no a lo Pepe Roja, hubiese realmente tenido una reacción rápida que permitiera ese tipo de mecanismos. Pero no las tuvo y la gente hoy día necesita su plata. Oye, pero necesitaba hacer un comentario muy pequeño. El tema del envejecimiento de la sociedad, que se ocupa como argumento para rechazar la idea de retiro... Ah, pero vamos a la respuesta, porque decía la Monse Monfort, ¿no se está recién? Uno. No, pero es cierto, lo dijiste tú, estuviste como media hora. Uno, se aplica también a cualquiera de los... Dejense hablar, no peleemos si el retiro del 10% está ahí tranquilo. Dale, Gonzalo, dale, termina, por favor. Una cosa básica y amistosa con el colega. El tema del envejecimiento de la sociedad también repercute en un sistema de capitalización individual. Y por eso es que lo que se está proponiendo hoy día es un sistema tripartito, en donde el Estado se tenga que poner con una parte, vía impuesto, ¿cierto? En donde los más ricos subsidian a los más pobres, que es lo que ya hace un poco con la pensión básica solidaria, porque el sistema AFP se dieron cuenta 30 años después de haberse ganado toda la ganancia, que no daba pensiones, con una porción de reparto y con una tercera patita que sea de capitalización individual. Y ojo, que alguna vez un gobierno de Chile propuso eso, y el partido de Tomás se lo tiró por la cabeza, que fue el gobierno anterior. Y, o sea, propuso eso en mucha menor medida, digamos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con las indicaciones. Hay muchas indicaciones. No estoy de acuerdo con las indicaciones de los impuestos. No, no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con las indicaciones que algunos quieren hacer creer que son restricciones. No, no son restricciones. Ustedes muy bien dijeron, son indicaciones para focalizar. ¿Qué significa focalizar? ¿Qué significa buscar a aquellas personas que hoy día se han visto afectadas por la pandemia? Cosa de que puedan recuperar parte del ingreso que dejaron de percibir. ¿Eso qué quiere evitar? Quiere evitar que gente que hoy día no se ha visto afectada por la pandemia, porque también existe, no retire algo que después le va a causar un daño que es mayor. Por eso, Monse, es súper fácil. El que haya tenido una merma del 30%, dice una indicación, creo que es algo totalmente considerable. O sea, si no tuvo una merma del 30%, le estamos pidiendo de que cuídese, porque en definitiva lo que está sacando le va a causar un daño futuro que es muy grande. Segundo, por ejemplo, la indicación dice, quien hoy día percibe una renta superior a los 2.164.000 pesos, que ojalá tampoco sea objeto de poder sacarlo, porque tiene una renta que nosotros consideramos que le permitiría, por ejemplo, con mucha dificultad, obviamente, si no queremos esta plata, es de los pensionados. Lo que pasa es que yo apuntaba, Monse, a que es súper fácil hablar del presente, y ustedes me increparon los dos, perdón que sea honesto, de que no adivinemos el futuro. No, pues no se trata de adivinar el futuro, porque mira, el gasto de hoy día paga interés en los años próximos. No estoy adivinando el futuro, porque son hechos consumados. El 2009 pagábamos, mira, por esto cierro, 850 millones de dólares. Voy a contar una cosa que dijo Gonzalo. Pero un segundo, un segundo. El 2025, pues lo consumía hoy día. El argumento de Gonzalo Winter. 4.300 millones de dólares. Dice que si se focaliza para personas que comprueban que su ingreso ha bajado un 30%, o que han perdido la pega, se cae en la burocracia, se cae en lo engorroso, y el retiro no cumple. Porque en el fondo, si ya es difícil, finalmente, acceder al IFE, por justamente la ficha que no está actualizada, que no sé qué, el registro social de hogares, todo eso. El tema es, si nuevamente se empiezan a establecer requisitos para obtener el segundo retiro, este no va a cumplir la función de ser una plata rápida, universal, para el ahora. Ese quisiera que respondiera a eso. ¿Cómo se elimina esa burocracia para... Y teniendo en cuenta que si tú ganas 400 mil pesos en Chile, que es un sueldo normal, y viste tus ingresos disminuidos en un 20%, para sobrevivir, al menos en Santiago de Chile, que es donde vivo yo, es realmente difícil si tú además tienes hijos. Entonces, esa persona sí está en un problema. El problema de esta indicación de la focalización es que le dice al que gana 400 mil pesos y vio disminuido su ingreso en un 20%, sabe que usted está demasiado bien. ¿Para qué va a sacar su plata? Es que no está demasiado bien. No, pero si no es eso, Monse. Pero si veamos los datos, la Monse dijo, el IFE, por ejemplo, ¿a cuántos ha beneficiado el IFE? Monse, en el mes de octubre se pagó la sexta cuota para beneficiar a 3.3 millones de familias. Vamos en casi 8 millones de chilenos. Por eso digo yo, ¿es justo decir que falta mucha gente por ayudar? Sí, odio que es justo y es correcto. Pero es injusto decir que el gobierno no ha llegado o no ha ayudado a nadie, es totalmente injusto. Mira el mejor ejemplo, el bono clase media. Un millón 663 mil personas pidieron el bono clase media por una declaración jurada, donde yo juré decir que había tenido esta merma. Resulta que un cuarto, un cuarto, falció la información. Mira lo grave, que el cuarto, 37 mil son funcionarios públicos. Entonces hay 216 millones de dólares que sacó gente sin cumplir los requisitos y dejando de ayudar a alguien necesitado. Por eso o nos vamos, como dice la Monse, a pedir requisitos para impedir este cuarto que solamente por una declaración jurada lo sacó, o lo tratamos de hacer que es un punto distinto y aparte focalizado para evitar y entregar información que ocurra lo que ocurre en Perú o lo que va a ocurrir en Perú o lo que está ocurriendo en Argentina. Eso es. Diputado Fuentes, pero ¿por qué...? Ojo, que ahora se acaba el IFE. Pero diputado Fuentes, ¿por qué...? La sexta cuota, sí. ¿Por qué? Si esta es la pregunta, ¿por qué si la palabra que ha llevado al fracaso, a todas las ayudas del gobierno es la focalización, ¿por qué usted quiere focalizar la única entrega exitosa que ha habido en el último tiempo que es la de las AFP? ¿Por qué si ustedes han reconocido como sector que han fracasado, que han llegado tarde, que no han podido llegar por la razón que sea, por esta focalización? ¿Por qué quieren focalizar algo que era el beneficio que le llegaba al que quisiera? Porque finalmente la gente entiende que su dinero es su ahorro. Vuelvo a discrebar contigo, Julio César, porque no comparto la información de que todas nuestras políticas han sido fracasadas. Insisto, yo creo que el bono clase media, que es un ejemplo, en el continente, encuentra ocasión de una política exitosa, razón por la cual ayudó a 1.663.000 personas. Pero si el bono clase media existió porque el gobierno no quería que se retirara el 10% de la AFP, pues, Tomás. Pero, escúchale, el bono clase media no es algo que instintivamente dio el gobierno todo. Hablemos las cosas con la verdad. Porque si no, no, el bono clase media es un bono que nace como un esfuerzo último y un ultimátum que le dan los propios partidos de gobierno al gobierno para que haga algo que sea más universal y que funcione. Y ahí se nace el bono clase media. No es que el ministro Briones llegó un día y dijo, ¿sabe qué? Porque tenemos algo muy bueno y vamos a contarle a todos ustedes que tenemos un bono clase media. Eso no fue así. Siempre las cosas han sido reaccionarias para que no se retirara el 10%. Esa es la verdad. La gente lo sabe, no la engañemos. Pero si yo no estoy engañando a nadie. Yo he hablado del Estado. No he hablado ni del ministro Briones, no he hablado ni de ese artista. Pinguera, de nadie lo había hablado. Solamente te he dicho que yo considero que en términos de política pública tenemos un bono clase media con 1.600.000 beneficiados y tenemos un IFE en la sexta cuota con casi 8 millones de chilenos beneficiados. Por tanto, un fracaso yo no lo llamaría así. Incluso ayer aprobamos en el Congreso un proyecto de acuerdo con Gonzalo para pedirle al gobierno estudiar el pago de la séptima y de la octava cuota. Avanzando en eso, creo que se beneficia de una forma directa, con cargo al Estado, a los más necesitados. Ahora, yo no tengo temor a defender la palabra focalización, Julio César. Porque yo, como te decía en un principio, entiendo que el proyecto se va a aprobar y va a ser libre, que lo saque el que lo quiera. Lo único que quiero dejar como antecedente o precedente es que el que lo saque tiene que entender que va a asumir un costo que el Estado después no te va a poder ayudar. Tomás, después hay que trabajar en conjunto para que el Estado pueda. Pero el punto que hay es que el Chile real es distinto al Chile de los promedios de la plantilla Excel. Un papá que gana dos millones ha ayudado a sus dos hijos. Llama por teléfono a la radio y dice, yo gano dos millones, pero he ayudado a mi hija que está con sus niños, con mis nietos. Y financia a la mamá que con sistema de FP no puede vivir. Entonces el país real no es el país de la focalización porque con eso nos encontramos que cuando tratamos de focalizar nos dimos cuenta que Chile era distinto. Ese es el problema. Oye, ojalá funcionara. ¿Puedo hacerle una pregunta al panel o a Tomás? ¿Por eso? Que era responderle a los camarones. O al general. Tomás, ¿pero qué les parece que este tema lo arreglamos haciendo un impuesto al patrimonio a las personas más extremadamente ricas? No a los que ganan mucha plata de un sueldo alto, no, no. A los que tienen un patrimonio en millones y millones de dólares. Y eso lo invertimos en un ingreso familiar de emergencia permanente. Porque es importante que la gente lo sepa. Mucha gente se quedó bien limpia por tener... Espera, Tomás. Sí, pero imagínate la cantidad de temas que tú pusiste. Vamos a dar indicaciones, po. Oye, no, pero es que tú no harías el que hace la pauta del programa, po. Sí, pero tampoco es el que pasa si esto va a cambiarte. Para eso hablemos de... Sí, po. Para eso hablemos de... ¿De qué? ¿De cómo ayudar a la gente? Vamos a dar indicaciones. Para eso la gente... Pero mira. Oye, una segunda indicación. ¿Qué les parece esta indicación? Por ejemplo, como indicación que signifique... ¿Qué mal educado este seco? Ya. Gonzalo, por favor. Sicilio, lo inter... Mira, les quiero contar... Quiero contarle a nuestro público. Vamos a dar indicaciones. Sí. Este ha sido solo un aperitivo del tema. Porque en un ratito más en el programa vamos a tener incluso más discusión y más intercambio de ideas como plato de fondo también de Contigo en la mañana respecto al segundo retiro del 10%. Queremos agradecerle a Gonzalo Vinter, a Tomás Fuente, porque le han puesto, la verdad, que mucho vigor a esta mañana. Y yo creo que es interesante también conocer el fondo de lo que son estas... Porque en la información está el poder de la ciudadanía. ¡Chao! Por ejemplo, una indicación puede ser que no tengas más recursos en el Seguro de San Antía. Tomás, termine. Dígalo bien. Dígalo bien. Por ejemplo, una de las indicaciones nuestras, hablando serio, es que, por ejemplo, no te queden más fondos en el Seguro de San Antía. Perfecto, al tiro, el 10%, total, completo. Pero si te queda el fondo del Seguro de San Antía, creemos que es más conveniente para la persona que no va a perder su fondo porque es suyo, primero acudir al Seguro de San Antía y luego acudir al 10% de la pensión. Eso es. No más, hagamos un IFE permanente y que lo paguen los más ricos. Porque el IFE se va a acabar y mucha gente no pudo acceder porque tenía más de 100 lucas por habitante dentro del hogar. Y eso quedó mucha, mucha, mucha gente fuera y ahora se van a quedar todas fuera. Esa ha sido una de las mejores medidas que hemos tenido y la mejor forma de pagarla es que lo paguen los más ricos. Y ojo, ojo a todos los chilenos, cuando defienden que la plata esté adentro de la AFP, lo que están defendiendo finalmente es que puedan prestarte tu plata, tu propia plata que tú ganaste con tu pega, pero que te la puedan prestar con interés. Eso se trata del sistema AFP chileno y chileno. Bueno, a que el estatal, Tomás Fuente, Gonzalo Vinter, gracias por estar con nosotros. A cualquiera que estaba dormido, nos aseguramos que lo despertaron. Gracias a los dos. Esa es la función, finalmente. Gracias. Gracias a los dos. Oye. Oye, cansado. Dejé el programa hasta aquí. 9.40, estamos listos. 9.49. Oye, restiremos un ratito, restiremos un ratito. Y además que el tema que viene es bien difícil también.